Hola a todos, en este vídeo voy a hacer ejercicios para aplanar y tonificar la parte baja del abdomen. Necesitamos una colchoneta o una manta doblada. ¿Nos tumbamos? Venga y de este primer ejercicio vamos a hacer 8 repeticiones. Es un ejercicio muy fácil pero trabaja mucho. Elevo una pierna doblada, hundiendo la parte baja del abdomen. Elevo la otra apretando también el abdomen. Ahora elevo la otra pierna girada hasta que toco pantorrilla y la otra girada hasta que toco pantorrilla. Venga y empezamos de nuevo. Al pecho una, al pecho la otra y ahora subo una y otra girada con la rodilla hacia afuera. Venga esos 4 movimientos son una repetición. Hacemos 8 en total, todo el rato hundiendo la zona baja del abdomen. Venga, mantén la zona baja del abdomen apretada todo el tiempo, hundida al máximo. Las dos últimas repeticiones subo una, subo otra hundiendo bien el abdomen bajo y subo las dos giradas. Venga, apretando el abdomen todo el tiempo. Y última repetición, arriba. Venga, el siguiente ejercicio también trabaja un montón la zona baja del abdomen. Y haremos 10 repeticiones. Elevo las piernas dobladas, están juntas, pongo las manos en los muslos, inspira y en la expulsión arriba, aguanto 3 o 4 segundos arriba, empujando. Con las manos los muslos como si quisieras bajar las piernas, pero las piernas se resisten y permanecen arriba. Aprieta muy fuerte con las manos los muslos como si quisieras bajar las piernas y el abdomen bajo hace mucha fuerza para que las piernas permanezcan en su sitio, aunque tú las estés apretando a tope con las manos, como intentando bajarlas. Venga, aguantamos arriba varios segundos, de 3 a 4 segundos, hundiendo el abdomen a tope. Hunde el abdomen al máximo cuando estás arriba, aprieta fuerte. Venga, las dos últimas repeticiones, arriba, empujo con las manos los muslos, 3 segundos arriba y bajo. Y la última vez, arriba. Venga, siguiente ejercicio, 12 repeticiones. Estiro piernas, toco suelo con los talones, me doy impulso y elevo glúteos con las piernas semidobladas. Venga, volvemos a empezar, mantén la parte baja del abdomen hundida todo el tiempo, estiro piernas, toco suelo y arriba, sube el glúteo todo lo que puedas. Aprieta bien la parte baja del abdomen para que te dé fuerzas para subir. Venga, estira bien las piernas para tocar el suelo bien lejos de ti y arriba, hundiendo bien parte baja del abdomen, sube todo lo que puedas. Venga, 8, arriba, tope esos glúteos, 9, acuérdate de hundir todo el rato la parte baja del abdomen, aprieta, 10. Venga, 11. Y la última, 12. Venga, para el siguiente ejercicio nos sentamos y serán 20 repeticiones. Apoyo los brazos semidoblados detrás de mí, piernas estiradas y acerco el cuerpo a la pierna, una y otra. Piernas estiradas, cuerpo bien atrás, venga y acerco el cuerpo a la pierna tocando con el muslo del pecho si podemos. Hundo el abdomen, lo aprieto al máximo cuando el cuerpo y la pierna se acercan, aprieta fuerte. Venga, baja el cuerpo al máximo y arriba a tope apretando todo lo que puedas el abdomen. Arriba, aprieta fuerte. Vamos, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos, siguiente ejercicio, 20 repeticiones también. Apoyo los antebrazos, doblo las piernas y las llevo al pecho. Y vamos estirando y bajando una y otra. Venga, estíralas y bájalas hacia el suelo todo lo que puedas sin tocarlo. Mantén la parte baja del abdomen apretada, hundida con todas tus fuerzas todo el rato. Los brazos fuertes, no te caigas sobre ellos. Vamos, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Venga, hacemos ahora otro ejercicio sentados. Este trabaja tope abdomen bajo y cintura y haremos 20 repeticiones. Apoyo las manos, brazos semidoblados, las piernas dobladas y giro la cintura a un lado y al otro. Giro solo de cintura para abajo. Venga, 20 veces girando a un lado y al otro al máximo hasta que las rodillas toquen el suelo. Mantén la cintura apretada todo el tiempo como contraída en todo su contorno. Venga, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, ya lo tenemos y para el siguiente ejercicio nos tumbamos en la colchoneta. Del siguiente ejercicio hacemos 12 repeticiones. Venga, este trabaja un montón. Estiro brazos, piernas semidobladas, elevo cuerpo y piernas hasta que las manos toquen los pies. Al elevar el cuerpo hundo el abdomen a tope, pero atención que el glúteo también se eleva un poquito. Trata de elevar el glúteo cuando elevas las piernas, solo un poquito, pero elévalo. Venga, hundo el abdomen con todas tus fuerzas cuando subas el cuerpo y las piernas. Apriétalo fuerte, húndelo al máximo. Y baja despacito, no te dejes caer. Baja despacio y así también trabajamos al bajar. Vamos, 9, sube, hunde el abdomen a tope, estamos un segundo arriba. 10, 11 y arriba 12. Muy bien, ya lo tenemos. Siguiente ejercicio, estira las piernas, brazos a los lados del cuerpo. Haremos 20 repeticiones. Elevo la pierna a tope, círculo grande hacia afuera, arriba y baja al suelo. La otra arriba, círculo grande hacia afuera, arriba y baja. Vamos haciendo así. Mantén la zona baja del abdomen hundida con todas tus fuerzas. La zona lumbar, la zona baja de la espalda tiene que estar en contacto con la colchoneta todo el tiempo, que no se eleve. Para eso sigue apretando el abdomen con todas tus fuerzas. La zona baja del abdomen super hundida todo el tiempo. Venga, el círculo con las piernas bien grande. Círculo hacia afuera enorme. El cuerpo que no se balancee de un lado al otro. Para eso aprieta, aprieta el abdomen con todas tus fuerzas. No asúndelo todo el rato. Concéntrate en apretarlo a tope. ¡Venga, quince! ¡Venga, quince! ¡Venga, quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Venga, la última veinte! Muy bien, ya lo tenemos. Para el siguiente ejercicio pon las manos debajo de los glúteos. De este haremos también veinte repeticiones. Va a consistir en hacer tijeras con las piernas. Venga, eleva una pierna a tope y cambio con la otra. Una y otra haciendo tijeras. El talón llega al suelo a tocarlo. Si no puedes subir las piernas tanto como yo no pasa nada, súbelas menos. Si quieres, para hacerlo más difícil, mantén la cabeza elevada. Si ves que no puedes, en el suelo no pasa nada. Acuérdate de mantener el abdomen bajo, hundido a tope. Apriétalo al máximo todo el tiempo. ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Y veinte! ¡Ya lo tenemos! Para el siguiente ejercicio nos sentamos. Venga, de este haremos veinte repeticiones. Apoya las manos, brazos semidoblados. Las piernas semidobladas y las llevo a un lado y al otro de la colchoneta. Los talones van tocando el suelo. Elevo todo lo que puedo las piernas. Venga, eleva al máximo por el centro y toco un lado y el otro. Hundo la parte baja del abdomen a tope. Hundo al máximo cuando elevo las piernas para llevarlas a un lado y al otro. Venga, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Venga, para el siguiente ejercicio apoya los antebrazos en la colchoneta. Las manos en puño. Haremos ocho repeticiones en cada sentido. Pies lejos del glúteo, cerca y arriba al pecho. Lejos, cerca, arriba al pecho. Lejos, cerca, arriba. Mantén la zona baja del abdomen igual que los otros ejercicios. Contraída, hundida, apretada al máximo todo el tiempo. Venga, siete y ocho. Ahora lo vamos a hacer al revés. Pies cerca del glúteo, lejos y al pecho. Cerca, lejos y al pecho. Venga, mantén la zona baja del abdomen igual que antes, súper hundida. Te tienes que concentrar en eso para trabajar a tope esa zona. Apriétala al máximo todo el tiempo. Venga, siete, arriba. Y ocho. Venga, y hacemos un ejercicio más en esta posición sentados en la colchoneta. De este haremos doce repeticiones. Doblo piernas y las llevo al pecho. Y vamos a formar una U. U. Eleva por un lado. U. Por el otro lado elevo a tope. Venga, girando las piernas a un lado y al otro. Y elevándolas al máximo. Eleva todo lo que puedas por un lado y por el otro. Y como en el resto de ejercicios, contrae, hunde el abdomen a tope. Concéntrate en la zona baja del abdomen. Apriétala al máximo. Sobre todo cuando elevas las piernas. Venga, nueve. Arriba a tope. Diez. Once. Y última doce. Muy bien, y hacemos ya el último ejercicio del vídeo. Nos tumbamos en la colchoneta. Vamos a poner las manos debajo de los glúteos. Es un ejercicio compuesto por dos movimientos y haremos diez repeticiones. Venga, para empezar elevo las piernas. Las tengo semidobladas. Y lo que hago es mantenerlas juntas y bajarlas hacia el suelo. No toco suelo. Ahora las abro a tope y bajo hacia el suelo sin tocarlo. Junta. Baja a tope sin tocar el suelo. Abre a tope. Baja sin tocar el suelo. Venga, vamos haciendo así. Igual que en los anteriores ejercicios, mantén la zona baja del abdomen contraída. Apretada, hundida al máximo todo el tiempo. Te tienes que concentrar en esa zona. Para que estés súper hundida todo el rato. Venga, piernas abajo. No llego a tocar el suelo. Abro y bajo a tope también. Vamos, ocho. Mantén hundido el abdomen. Nueve. Y la última, diez. Bueno, pues ya lo tenemos. Mi nene me ha dicho que quiere despedir el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, denle a like. Compartid el vídeo que eso ayuda mucho a mi mamá. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.